Hola chicos, soy MasterDragon23 y les voy a traer una idea que se me ocurrió hace un par de minutos Voy a poner las frases más conocidas de Halo Combat Evolved, solo voy a poner las frases que salen en las cinemáticas Nada más, no voy a poner nada de la jugabilidad Así que, simplemente, en cada cinemática va a haber un escudo de dificultad de Halo Entre más sea la dificultad, significa que es más épica o más conocida la frase Si ustedes tienen una, no sé, alguna frase de Halo Combat Evolved que olvide mencionar Que a ustedes les parece mejor o que merecen estar en un lugar más alto, favor de decírmelo Espero que les vaya a gustar y hasta luego Los hermanos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte No se detecta vida humana, el capitán es uno de ellos Demos la bienvenida a nuestros amigos Ya he empezado No está cargada, hijo, tendrá que encontrar munición sobre la marcha Entonces es cierto, el pacto no paraba de decir que quien controle Halo, controlará el destino del universo Creo que esto no me va a gustar Halo, se acabó No, creo que acabamos de empezar